Hola cantita linda, ¿cómo están? Yo soy Daniela Lazo Anduaga y este es mi canal The Fashion Skater. El día de hoy les traigo un video sobre una situación muy fuerte que ocurrió cuando yo estaba estudiando una maestría de lujo en una de las escuelas de moda más importantes del mundo, el Instituto Marangoni de Milano. Ya hice un video sobre el Instituto Marangoni en el que conté una experiencia de estudio de maestrías internacionales positiva, buena, chévere. By the way, si no han visto ese video lo voy a dejar por acá. Quise hacer este video porque es una experiencia completamente distinta a la anterior. Lo justo es contar los dos lados de la historia y no todo es glamoroso y perfecto en el Instituto Marangoni. Como leyeron en el título del video les voy a contar sobre un suicidio de una alumna de maestría. El hecho ocurrió en la sede principal, la sede Fashion, que está en Vía Pietro Berry. Para explicarles un poco el contexto, estábamos en el primer term. Cada maestría se divide en tres terms, se podría decir que tres ciclos. Estamos en el comienzo del primer ciclo. No habían pasado ni siquiera 20 días que habíamos empezado. El comienzo de las maestrías en octubre para muchísimos estudiantes es el más fuerte, el más pesado. Porque cambia todo. Que esta escuela sea tan famosa y reconocida a nivel mundial hace que la mayor parte de sus alumnos sean internacionales de todas partes del mundo. Están bastante fríos, estás empezando una nueva vida. La mayoría viene de casas de familia donde tiene a alguien que le cocina, que lava, que limpia y ahora estás tú solo y tienes que hacer todas estas cosas por ti mismo. Al final te acostumbras y eso es algo súper chévere poder hacer todo tú solo. Pero al comienzo, al comienzo siempre cuesta adaptarse, ¿no? Y encima haces frío, estás solo, tienes tareas. Es horrible. Un profesor cree que no tienes nada más que hacer, así que te dejan demasiada tarea y no tienes vida. La oficina de Marangoni, Perú, nos había mandado un correo con todas las alumnas que íbamos ese año a Milán. Para que nos ayudemos, nos apoyemos en cualquier cosa, con cualquier duda. En mi toque había una chica peruana que también estaba yendo a la misma maestría que yo, lo que hizo que bondiemos al toque. En verdad, eso no fue lo que hizo que bondiemos porque también había otra chica peruana a mi maestría. Ninguna de las dos estaba en mi salón, pero con la otra chica peruana creo que nunca hablé. Es súper rara. Éramos onda, entonces nos hicimos patas desde el comienzo, se volvió mi mejor amiga en ese viaje. Ella había llegado a Milán unos meses antes, a pesar de que no estaba en mi salón, teníamos algunas clases juntas en el primer tema, no te mezclan bastante. Y me ayudó bastante, ¿no? O sea que eso hizo que no esté tan triste. Pero me imagino para alguien que no tiene esta persona que te está ayudando y a pesar de que eres una persona nueva, estás completamente solo. Es difícil hacerse ser el nuevo, ¿no? Y en otro país, que no hablan tu idioma. Y encima de todo, había conocido un chico antes de viajar, que no llegó a ser mi enamorado, pero en ese momento era una persona importante para mí. No poder estar con esa persona, así de que esté un poco triste, ¿no? Porque lo extrañaba, extrañaba a mis amigos. O sea, el comienzo es difícil. Es difícil para todos, creo. Cuento cómo me sentía yo, porque yo no sé cómo se sentía la chica que se suicidó esos días, pero les puedo contar cómo me sentía yo, que estaba bien mentalmente. Estaba un poco frustrada, porque yo soy de esas personas que hacen deporte para canalizar sus emociones, su energía, sus frustraciones. Esto hace que mi nivel de energía esté como chill, fresh, tranqui, todo cool. Podría abrir mi cuenta del banco, porque para abrirlo necesitaba un permiso de soñorno, que tenía que tramitarlo. Y tenía que esperar a que me den la cita y todo. Podría desfogar mi energía y mi frustración. Si hay alguien que esté viendo eso, que también sea deportista o que también canalice su energía así, por favor, escríbenme en los comentarios. No creo que sea la única. Recuerdo que el día del suicidio, el 25 de octubre del 2016, un día de invierno frío, feo, el cielo estaba gris. Bueno, eso no quiero decir que todos los días en Milán sean así. En verdad, hay días de invierno bastante bonitos. Recuerdo uno especialmente, que llovía y había un solazo y todas en mi clase estábamos como mirando por la ventana y no podíamos dejar de mirar. Yo soy de Lima, Perú, desierto, nunca iba a haber máximo llovizna. Entonces, es una situación como mágica, ¿no? Lluvia con sol, el cielo celeste, súper bonito. Me estoy dispersando. Volvamos al día del suicidio. Ese día era un día feo, un día gris, un día no bonito. Para que entiendan por qué esta chica saltó del piso que saltó, tengo que explicarles un poco de la infraestructura del edificio principal de Marangoni. El edificio tiene seis pisos o siete, si eres peruano. Esta es una de esas cosas locas culturales. Por ejemplo, en Milán, el primer piso es el piso cero. Y el piso cinco para ellos, en verdad, es el piso seis de altura. No sé si me dejo entender. Espero que sí. El piso cero, entras al lado izquierdo está la recepción, al lado derecho están dos ascensores. Si pasas ascensores, encuentras una puerta que te lleva a las escaleras, que conectan todo el edificio. Al costado de las escaleras hay otra puerta que te lleva a un patio. No tiene nada, creo que lo usan fuera a fumar. Y hay algunas plantas en los bordes, pero en verdad el patio está vacío, no tiene nada. Cuento sobre el patio porque fue ahí donde se encontró el cuerpo de la alumna. El piso más alto del edificio es poco frecuentado por los alumnos. Lo máximo que llegas a ver es una recepción, unos asientos, nada más. Sé que hay oficinas administrativas, pero no las llegas a ver. Normalmente las alumnas no suben hasta ese piso, no tendrías por qué. Yo todo el año que estuve ahí solo subí una vez. El piso debajo es el piso más alto que contaba por los alumnos. Se encuentra la cafetería, un par de espacios para estudiar, hay un par de salones también. Y para el lado derecho está la sala de másters. Es una área exclusiva para los alumnos que están estudiando maestrías para poder estudiar más tranquilos. La raza sala de másters era bien caleta. Ya no toda la gente de las maestrías sabía que existía. En verdad un montón de amigas nos enteraron que existía hasta después del suicidio. Yo sí sabía que existía este cuarto de másters. De hecho lo descubrí buscando baño. Porque soy una persona que toma extremadamente. Tengo muchísima agua. Y soy así desde chiquita. Siempre me estoy deshidratando. Y todo el día tengo que ir al baño. Agua, baño, agua. Para mí encontrar el baño del salón de másters fue como descubrir algo realmente mágico. Fue maravilloso porque cada que había cambio de clase aprovechaba para ir al baño. Y normalmente solo hay dos baños por piso. Todos los baños están ubicados en la misma parte de todo el edificio. En diferentes pisos pero en la misma parte. Resultaba más rápido subir las escaleras o bajar las escaleras. Ir al baño del quinto piso que siempre estaba vacío. Que esperar hacer la cola súper larga para poder usar el baño de tu piso. El día del suicidio como todos los días. Ir al baño. El baño del piso en el que estaba. Que era dos pisos más abajo. Estaba ocupado. Había una cola larga. Así que no la pensé. Y me fui corriendo por las escaleras. Y me fui al salón de másters. Cuando paso por la puerta del salón de másters. Había una alumna que estaba llorando descontrolada. Hablaba con una profesora. Que en verdad tenía que ir al baño lo más rápido posible. Y correr y llegar a mi salón. Y que no me pongan falta. Cuando salí del baño. Me encontré que ya no era una sola chica que lloraba. Sino que eran dos. Vi que estaba pasando eso. Pero me fui. Cuando llegué al salón. Había pocos sitios vacíos. Vi que mis amigas se habían sentado hasta el fondo de la clase. Yo soy una persona que tiene déficit de atención. Y me cuesta mucho concentrarme. Entonces un tip que he descubierto a través del tiempo. Es sentarme lo más adelante posible. Tampoco no muy adelante porque tengo que hacer varias cosas a la vez. Y cuando sientas en la primera fila y estás haciendo otra cosa. El profesor te mira y te odia. Entonces segunda fila corazón. Ese día no había segunda fila. Me senté en la tercera fila. Había solamente un asiento vacío. Que estaba como que en la entradita. Y me acuerdo que a mi costado había una china. La clase transcurrió con normalidad. Nada en especial. Estábamos alistando nuestras cosas. Para poder irnos a nuestras casas. Y la china que estaba a mi costado. Me empieza a hablar. Para esto la china hablaba hasta las juegas. Se tenía un inglés horrible. No se entendía nada. Empezó a hacer una cosa rara. Que yo decía. O sea, esta china. Si supiera lo que estaba diciendo. Pobrecita. O sea, debería haber estudiado más inglés. Antes de venir a hacer una maestría en inglés. Y seguí insistiéndome. Seguí insistiéndome. Con que alguien se haya tirado de la ventana. Y ok. O sea. Esta china está loca. Y seguía y seguía insistiéndome. Que alguien se había tirado por la ventana. Y yo. O sea. Esta china está realmente volada. Mucho obvio. Mucho obvio. Para eso nuestra conversación era en inglés. Entonces le dio. Escríbelo mejor mangas. Porque no te entiendo. Escríbelo. Y en vez de escribirlo. Agarre. Me enseña su celular. Y justo la pantalla se había apagado. Voy a usar el control del aire acondicionado. Para darle profundidad. Me enseña más frío. Bueno. Ya. Me enseña el celular. Que para eso tenía teclado chino. Nunca había visto un celular con teclado chino. Y yo. Ala. Que raro. Y me enseña una conversación con sus amigas chinas. Algo parecía WhatsApp. Que no era WhatsApp. Pero era parecido a WhatsApp. Pero en chino. No entendía la conversación. Pero había una foto. Y abro la foto. Ella me insistía con el teléfono que mire. Miro la foto. Y veo que la foto había sido tomada de uno de los salones de la escuela. Del edificio del edificio en el que estábamos. Y se podía ver el primer piso. Bueno. El piso cero. O el piso uno. No sé. De dónde sean ustedes. Y cómo cuenten la altura de los pisos. En el patio. Este que les conté que no había nada. Al costo de las escaleras. Bueno. Ahí había un cuerpo de una luna. Me acuerdo que tenía el pelo recogido en una cola. Estaba boca abajo. Estaba con un abrigo de invierno. Colores oscuros. Y debajo de su cuerpo había un charco negro de sangre. Me acaba de dar un estalo frío. Porque en verdad esa foto no se me ha borrado de la cabeza hasta el día de hoy. Si alguien en español me hubiera dicho. Oye. Acá hay una foto de una chica que se acaba de suicidar. Que se ve por la ventana. ¿Quieres ver? Obviamente que le hubiera dicho no. Yo soy una de esas personas que cuando está pasando con su carro por la calle. Y ve un accidente. O un cuerpo. O algo. Un perrito. Lo que sea. Muerto en la carretera. Uno lo quiere ver. Porque me pone nerviosa. Me causa angustia. Y no es algo que yo quiera ver. Dejame crecer. A ver. ¿Dónde está? No. Yo no sé. Lo vi porque yo dije. Esta china no me puede estar diciendo lo que me está diciendo. Pero sí está bien lo que me está diciendo. Me acuerdo que no podía creer. Porque alguien le ha tomado foto a un cadáver. Y se lo ha pasado por un grupo del chat con tus amigas. O sea. Yo no podría tomarle foto a eso. ¿Cómo le tomaría foto a un cadáver? A una alumna como tú. Como yo. O sea. Digo de la gente que estaba ahí. ¿No? La persona que tomó la foto era otra alumna. Una china. Fijo. Terminé de recoger mis cosas. Y me fui al final del salón donde estaban sentadas mis amigas. Y les conté. ¿No? Porque las que primero se enteraron fueron las chinas de mi salón. Ya sabían. Porque las otras chinas del otro salón ya les habían dicho. Y les conté a mis amigas. Ninguna sabía de las españolas. Les conté. Les dije que había visto la foto. Que se podía ver desde la ventana. Pero nadie. Les juro que nadie de mis amigas se acercó. Pero las chinas. Y bueno. El grupo de asiáticas de mi salón. Todito. Fue. Y se pegó a la ventana. Y se pusieron a mirar por la ventana. Que ya. O sea. Fácil. Puede ser que no te la creas. ¿No? Que es una broma. Vas y miras. Pero se quedaron ahí. Y se están riendo. Se están riendo. Yo no sé chino. No tengo ni idea qué cosas habrán dicho. Pero no me puedo imaginar. Qué cosa te puede dar risa. En el contexto de una muerte. No sé. La verdad. Si alguien sabe por qué estas chicas asiáticas decidieron acercarse. Conversar. Y reírse de esto. Por favor déjamelo saber en los comentarios. Que es una de las interrogantes que tengo en la vida. Y algún día me gustaría resolver. Horrible. ¿No? El saber que alguien parecía a mí. Que estaba cumpliendo su sueño. Estudiar esta maestría en Marangoni. Ella era latinoamericana como yo. Era de Argentina. Un país que está al costado del Perú. Está sola. Lejos de su casa y de su familia. Decía hacer algo así. Fue algo que nos chocó a todas. Por varios días se sintió la escuela cargada. Se sintía feo. Me acuerdo que salimos de la clase porque era nuestra última clase del día. Y bajamos por las escaleras. Y al llegar al piso cero. Podías ver el patio donde estaba el cadáver. Pero para que nadie se acerque. Había una de las chicas que trabajaba en Marangoni. Estaba parada al frente de esta puerta transparente. Tapando el patio. Y nos decía con la mano que si íbamos avanzando. Que si íbamos avanzando. Cogiendo la puerta. Porque las puertas de las escaleras son esas puertas que tienen como un rectángulo. Y tú las presionas y se empuja. Entonces ella tenía la puerta abierta con la mano. Y las clases continuaron con normalidad. La escuela no se paralizó. Todo siguió normal. Y el cuerpo estaba ahí. Hasta la última clase el cuerpo seguía detirado. No sé a qué hora lo habrán recogido. Pero eso me pareció sumamente frío desde la escuela. Estoy casi 100% segura que si hubiera ocurrido un suicidio. En alguna escuela o instituto o universidad peruana. No hubieran permitido que la gente hubiera seguido teniendo clases. Mientras el cadáver está ahí tirado a la vista de todo el mundo. Amigas de mis amigas que estaban en esa maestría. Porque todo el mundo tenía alguna amiga en otra maestría. Decían que era esa típica chica sabelotodo. Que todo el tiempo participa en la clase. Y ya temprano. Que se siente en la primera fila. Que siempre está ahí. De pocos amigos. Pero que sabe un montón. Que es súper chancona. Eso es lo único que sabíamos de ella. No sabíamos por qué lo hizo. Nunca se supo. Marangoni nunca dio ningún tipo de explicación. Lo único que hicieron fue al día siguiente. En la primera clase que tuvimos. Alejandro Balusini. Que es uno de los profesores más amados. De las maestrías de Marangoni. Le mando un beso. Porque entiende español. Y de repente algún día ve este video. You never know. Bueno. El profe nos preguntó. Y nos dijo. Esta es su primera clase. Le dijimos sí. Y bueno. Entonces. Como es la primera clase del día. Vamos a hacer un minuto de silencio. Porque ayer una de sus compañeras ha perdido la vida. No dijeron nada más. No dieron ninguna explicación. No dijeron por qué lo hizo. Nada. Eso fue lo único que se dijo. Nunca más se habló. Nunca más se habló del tema. La clase continuó. Ningún profesor volvió a decir nada. Marangoni no hizo ningún comunicado. Piensan que las personas que tienen dinero. Salud. Belleza. Éxito personal. Éxito profesional. No son propensas a tener depresión. Uno a veces piensa que la depresión es solamente que te falta dinero, enfermedad o algo. Que hay algo que esté mal. A veces todo está bien y tienes depresión. Creo que este tema tabú es un tema del que no se habla. Y del cual se debería hablar más para evitar que tenga desenlaces fatales. Yo he tenido depresión y mi depresión no ocurrió en un contexto en el que me pasó algo malo. No ocurrió en el que tuve una pérdida familiar, un novio, un amigo, nada. O sea, todo estaba bien. Tenía salud. No me faltaba dinero. O sea, todo estaba bien. Pero yo empecé a sentir que algo estaba mal conmigo. Una motivación para hacer las cosas. Y por ende se podría decir que estaba un poco triste. Pero no era mi principal motivo la tristeza. Como que había un vacío. Entonces se lo comenté a mi mamá. Mamá, quiero ir al psicólogo. Estoy deprimida. Mi mamá me dijo ya así. Me iba al psicólogo. Me dieron pastillas. Me medicaron. Hicieron terapias. Y al final me sentí súper bien. Es un tema que es muy difícil de hablar. Creo que abrirte y decir que tú tienes depresión o que te ha dado depresión es difícil. Porque no sabes cómo va a reaccionar la gente. Nadie quiere ser amigo de esa persona que está triste o esa persona que tiene problemas. Pero es algo de lo que se tiene que hablar. Los suicidios del chef y presentador Anthony Bourdain y la diseñadora Kate Spade. Han vuelto a poner el foco en la depresión. Sus efectos secundarios. La depresión es el principal factor de riesgo de un suicidio. Según la Organización Mundial de la Salud hay más de 300 millones de personas que sufren de depresión. Las tasas de depresión no paran de aumentar por todo el mundo. Pero la falta de apoyo a las enfermedades de salud mental sumado al estigma social que tiene esa enfermedad. Que nadie quiere hablar de esto porque tiene miedo de que se contagie y se ponga de moda. No sé por qué la gente tiene tanto miedo de hablar de este tema. ¿Por qué hables de suicidio y la gente se ha suicidado? No. Para alguien que tiene depresión el poder hablar con un ser querido, con un amigo de esto, es el primer paso para salir de esto. Es el primer paso para curarse. ¿Por qué esta alumna de 26 años, argentina, estudiante de maestría, decidió saltar? La policía indicó que fue un suicidio. Encontró una nota en la que esta chica se despedía y explicaba el por qué lo había hecho. ¿Qué decía esa nota? Nunca lo sabremos. Marangoni no nos dijo nada. Quizás fue un desamor. Quizás le pasó algo. O quizás no le pasó absolutamente nada y simplemente esta enfermedad la destruyó por dentro sin razón alguna. Porque también puede ser. Si te gustaría que haga un video sobre la depresión. Cómo darte cuenta que puedes estar pasando por esto. Cómo ayudar a alguien en esta enfermedad. Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que también puedes seguirme en Instagram como The Fashion Skater. Esta red la uso muchísimo. Gracias por estar aquí. Gracias por ver este video. Gracias por el apoyo. Quiero muchísimo. Les mando un beso enorme. Ya los vemos. Chau, chau.